Habibi Si yo tengo mi esquema Si tu мор하고 me quiere S pajar Si yo tengo mi esquema Siempre tu te trago está, y de ti no se está Es que vamos encima tú, a lo que está en el chino Deseo haré, es que voy, de ese tengo que se abra Habibi, en tu ven, Habibi, en tu boca ve, Habibi Es esa verdad Habibi, en tu ven, Habibi, en tu boca ve, Habibi Es esa verdad Habibi, en tu ven, Habibi, en tu boca ve, Habibi Es esa verdad Es esa verdad Habibi, en tu boca ve, Habibi, en tu boca ve, Habibi Habibi, en tu boca ve, Habibi Es esa verdad Habibi, en tu ven, Habibi, en tu boca ve, Habibi Es esa verdad Habibi, en tu boca ve, Habibi, en tu boca, Habibi, en tu boca, Habibi Gracias por ver el video.